¿Qué tal mi gente? Aumenta la gravedad de Kate Middleton y es que parece ser que los medios digitales, el hecho de que ya haya pasado 11 días y no haya información nueva al respecto, sí que empieza a preocupar a los británicos. Estamos hablando ya de 11 días, decían que entre 10 y 14 días, es verdad que todavía está en ese baremo de que iba a estar hospitalizada entre 10 y 14 días, pero oye, 11 días y es raro, sinceramente es raro que no se haya emitido un comunicado, por lo menos a sabienda de lo que se está hablando y las especulaciones que se están dando sobre el estado de salud real de la princesa de Gales, es raro que no se haya emitido algún comunicado, al menos para calmar, oye, fue todo un éxito, como dijimos, después de 10 días, de 11 días, de 8 días, pero es que no se ha dicho nada, en 11 días no se ha dicho nada al respecto desde entonces, desde el primer comunicado y claro, las especulaciones pues siguen ahí. Después estamos hablando de que son 3 meses de baja, cuando normalmente por este tipo de operaciones eran pues esas 2 semanas y evidentemente pues como ella no tiene un trabajo que sea de cargar sacos de cemento, pues evidentemente entendíamos que, bueno, a lo mejor no en 2 semanas del postoperatorio, pero bueno, en 3 semanas, como mucho un mes, pues estaría ya haciendo algún que otro acto oficial, aunque fuera un poco más cortito, ¿no? Pero estar 3 semanas de baja es bastante raro, hasta la Semana Santa estamos hablando y por eso se está especulando tanto al respecto. Evidentemente esto hace que los medios digitales pues estén preocupados y estén informando de que quizás ese silencio aumente la gravedad, ¿no? Silencio mediático, la prensa británica en completo, hermetismo ante la cirugía de la princesa de Gales, y el titular pues lo estáis viendo, ¿no? Kate Middleton aumenta la gravedad con el pacto de silencio y es que parece ser que se ha dicho por parte del Palacio Kensington que no hablasen del tema y tal, que hasta que ellos no emitieran un nuevo comunicado, pues no iban algo relevante que sucediera, para bien o para mal. En este caso, como no estará sucediendo nada ni para bien ni para mal reseñable, me imagino que todo irá sobre ruedas, pero claro, las especulaciones son las especulaciones, que son 11 días de la operación y no hay ni un simple comunicado cortito de, oye, la princesa de Gales se está recuperando de su... ¿no? Lo lógico es lo que yo pensaría, ¿no? Desde que el comunicado ambiguo de Kensington Palace sobre la salud de Kate Middleton salió a la luz, el pacto de silencio impuesto por la prensa británica ha intensificado las especulaciones en todo el Reino Unido. A pesar de ser conocido por desentrañar los entresijos de los Windsor, los medios, con tanto senacionalista como más serio, han optado por no publicar detalles sobre la hospitalización de la princesa de Gales. Fijaros hasta qué punto se ha llegado al acuerdo de ni siquiera los medios de comunicación que normalmente, bueno, hablan de chorradas incluso para sacar, extrapolar, sensacionalista, amarillista, ni siquiera esos están aprovechando. Como os he dicho en los días previos, los días anteriores, ni siquiera la prensa amarillista está golpada en la puerta. O sea, están siendo respetuosos, se cogió, se pilló por los paparazzi al príncipe Guillermo llegando en su vehículo uno de los primeros días y a partir de ahí hubo mutis por el foro. No hay nada de prensa en los alrededores y están un poco a la expectativa de vamos a cumplir el comunicado de Kensington y ya luego, una vez que nos den vía libre, nos movemos, ¿vale? Y hacemos lo que siempre hemos hecho. Pero es curioso que incluso allí que hay más sensacionalismo, ya si cabe, más que en España, estén siendo tan respetuosos, la verdad. Diversos tabloides de renombre como The Guardian y The Times han guardado un inusual silencio en torno a los plazos de dos semanas de hospitalización de Kate Middleton y la subsiguiente convalescencia que se extenderá en principio hasta Semana Santa. La duración de estos periodos ha generado preocupación, lo que ha llevado a la conclusión de que la intervención médica ha sido significativa, aunque según algunos informes se han descartado la posibilidad de cáncer. Sí, pero el hecho de que haya pasado tantos días y no se diga nada e incluso podría tener el pretexto la prensa de decir, oye, yo no estoy aquí por Kate Middleton, estoy aquí por el rey que se ha operado de la próstata y estamos esperando porque es verdad que si se operó el viernes y dijeron dos días, hoy, además una clínica privada, me imagino que hoy no habrá ningún problema en que le den el alta, no tiene que esperar al lunes ni nada, es el rey, ¿no? Estarán esperando agolpados en la puerta en el día de hoy por el rey. Es que es la misma clínica, por si no lo había dicho, ¿no? Estamos en la misma clínica, están en la misma clínica, con lo cual, con la excusa, con el pretexto, pues bueno, pueden ver cómo va Guillermo de nuevo a visitar, puede ver cómo va a visitar cualquier familiar, no sé, no sé, pero es raro, es raro estar al tanto de todo lo que suceda en el día de hoy porque me imagino que va a haber novedades. Y bueno, continuamos, también se ha dado a conocer que los medios han sostenido conversaciones individuales con los departamentos de comunicación de la Casa Real, quienes han confirmado que la princesa está atravesando semanas difíciles, aunque no han proporcionado detalles adicionales. Guillermo preocupado ante la incertidumbre que rodea la cirugía abdominal de Kate Middleton, en días recientes, el príncipe Guillermo, con rostro preocupado, fue fotografiado llegando a The London Clinic, que era lo que os estaba diciendo antes. Sin embargo, más allá de esas imágenes, no hay más testimonios que brinden tranquilidad o verifiquen lo que oculta detrás de la vaga de inscripción de cirugía abdominal, que ponen entre comillas, y es que lo han querido cerrar ahí cuando realmente pensamos que hay algo más detrás, porque no nos cuadran los términos de fechas que nos han dado los plazos, ni de curación, ni de recuperación para volver a su trabajo. Entonces, es como si vais al dentista y dices, oye, hasta Semana Santa no vuelvo, ¿no? Y es como, bueno, vas al dentista que te saque una muela y hasta dentro de tres meses no regresa, pues esto es más o menos lo mismo, no cuadran las fechas, ¿no? A pesar de esto, The Times sostiene que debido al estilo de vida activo de Kate Middleton, que incluso incluye la práctica del CrossFit, se esperaba que la recuperación pudiera acelerarse. Sin embargo, las versiones diferentes en cuanto a la cronología de los eventos, según reveló Concha Calleja en el programa de fiesta de Telecinco, la princesa de Gales podría haber ingresado al hospital en diciembre antes de que finalizara el año. Calleja, basándose en información extraoficial de un asistente de la Casa Real, afirma que hubo complicaciones en el postoperatorio, revelando que la situación era tan grave que la Casa Real decidió emitir dos comunicados para informar al público. Fijaros que es la única información que tenemos extraoficial y que dice todo lo contrario al comunicado de Kensington y que realmente al final le estamos dando credibilidad conforme pasan los días desde la operación. Le estamos dando muchísima más credibilidad porque es verdad que está pasando mucho tiempo y no estamos viendo realmente nada al respecto lógico, ¿no? En plan, oye, que si estuviera bien, ¿creéis que no seríamos informados? Hoy que, por ejemplo, se le dará presuntamente, posiblemente, el alta al Rey Carlos. Aprovecharán para hacer un comunicado conjunto en el cual vuelvan a matar dos pájaros de un tiro y se diga, oye, el Rey Carlos III ha sido todo un éxito, se le da de alta, vuelve al palacio. Mientras tanto, Kate Middleton, X, ¿no? No sabemos lo que dirán. Bueno, la periodista descarta la posibilidad de que la operación esté relacionada con una cirugía estética, contradiciendo informes previos. Se estaba especulando con que quizás aprovechase después de eso una operación estética. A mí, por lógica, me parece muy raro. Yo os explico por qué. Uno sale de una operación y lo último que quiere es meterse en un retoque estético, que también requiere una convalescencia de algunos días y uno acaba de salir dolorido y me extraña a mí mucho que tenga cuerpo para eso. No habría yo fijado una fecha para eso. Me imagino que tendrá que aprovechar a lo mejor las vacaciones o algo así para hacerse esa cirugía o aprovechar otra coyuntura donde haya más días de vacaciones y demás. Pero no me cuadra, no me cuadra lo de la operación estética. Bueno, según Calleja fue una intervención planificada con antelación de London Clinic en Merrill Ballon. Algo urgente de varias horas y con cierto riesgo. Un riesgo que no ha ocurrido en la camilla, pero sí en el postoperatorio cuando ha habido complicaciones. ¿Isterectomía de urgencia? Se pregunta al medio digital. Las especulaciones alcanzan su punto más álgido. Hasta el momento no hay informes precisos sobre la verdadera condición de la princesa de Gales. Incluso se ha especulado sobre una histerectomía de emergencia, una operación que implica la extirpación del útero y que la dejaría incapaz de volver a quedar embarazada. Sin embargo, la Casa Real Británica no ha emitido ninguna información oficial que respalde o desmienta estas especulaciones, sumiendo a la opinión pública en un mar de incertidumbre sobre su estado de salud. ¿Qué esconde detrás de este pacto de silencio? Solo el tiempo dirá si se levanta el veto sobre el enigma médico que rodea a Kate Middleton. Bueno, estamos expectantes, por supuesto, por saber qué le pasa. Desearle lo mejor tanto a ella como al rey Carlos III, pero creo que el silencio nunca ayuda. Nunca ayuda porque al final, si ha ocurrido algo mal, no quieren decirlo. Están esperando a ver si se soluciona. Y al final, después de 11 días que llevamos, no dicen nada en los 14 que se dijo. No me quiero ni imaginar dentro de tres días, cuando lleguemos al día 14, que ya los medios de prensa sensacionalistas van a decir, ya hemos aguantado demasiado y creo que ahora ya es hora de hablar, porque no es normal. No es normal el secretismo, el mutismo. Vamos, no me imagino yo una operación de la reina en su momento, princesa Leticia, sea de lo que sea y que en 11 días no se haya emitido ningún comunicado más que el de primer día, que fue un éxito, pero no se dice nada más. Sinceramente, no me lo creo. O sea, se abría un parte médico sino diario, cada dos días, con información relevante. Bueno, pues sigue estable, sigue tal, se sigue recuperando, sigue con molestia o está bien o está mal. Sinceramente, me cuesta creerlo, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.